Bueno amigos, nos encontramos en un nuevo video para el canal, hablarán que esto nos encontramos con un videito más y vamos a ver sobre lo que viene a ser la tropa que yo considero más free to play o al menos para que tengan el mejor inicio en Doomsday. Vamos a pasar con una de las partes más importantes que tal vez no sean las primeras que vayas a ver a la hora de jugar el juego, pero será una de las más vitales. Vamos a ir al perfil y esta parte de equipo de comandante la vas a ir desbloqueando conforme a su base lo que viene a ser tu sede central, pero quiero que tengas esto en cuenta rápidamente. Cada uno de estos equipos tiene diferentes atributos especiales. Esta parte de acá nos da defensa, esta parte es para tiro, esta parte es para jinetes, esta parte es para... no, esta parte es para tiro, infantería y jinetes, perdón. Esta rama de acá nos da lo que viene a ser ataque, esta parte es para tiro, infantería y jinetes. Y ahora, ¿cuál de todos estos tienen los mejores atributos? Hay tres que yo considero que son los mejores atributos. Velocidad de tecnología, velocidad de entrenamiento y recuperación de estamina. Este cuarto es otro mercenorífico para la capacidad de escuadrón, pero recordemos que tenemos buff de expansión, pero es igual importante, es igual importante, pero tenemos buff de expansión que pueden ayudarnos a solventar de momento el problema del traje de mercenario. Pero los que yo considero más importantes son los pantalones por la velocidad, la SMG de combate por la velocidad de entrenamiento, pero esto yo diría que es más para un juego tardío, para el late game, que es el momento en que nos vamos a poder entrenar puras tropas, y también las botas mercenarios que nos dan velocidad de recuperación de estamina. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente porque yo te diría que subas primero los pantalones. Obviamente si usos jinetes, lo primero que vas a subir son los pantalones, así que vas a tener un 20% de velocidad de mejora de tecnología lo más antes posible y 24% de defensa para tus jinetes. Fosa que en serio, está brutal tener esto, vas a notar la diferencia en cuántos días, cómo se te bajan los días que tardan las investigaciones, en especial esas investigaciones que tardan 2 meses, 100 días de investigación, vas a ver cómo te ayuda un montón lo que vienen a ser los pantalones de vanguardia. También tenemos la siguiente parte que son las botas de mercenario, que es otra parte importante para los free to plays, ya que esta nos da velocidad de recuperación de esta mina. Esta parte es bastante importante ya que un free to play debería estar siempre matando zombies, haciendo zombies con el AOE, matando colmenas siempre que se pueda, la verdad deberíamos estar siempre activos en el juego y estas botas de mercenarios nos van a ayudar a que tengamos más estamina en el juego. Así que por lo tanto vamos a hacer más zombies, esos zombies se transforman en speed ups, gemas, tal vez recursos también. Así que la verdad botas de mercenarios es otro que veo demasiado, demasiado importante de subir. Algo que te voy a decir ahorita que no te recomiendo es que tu primer equipo sea, tu primer equipo supremo sea la mochila. La verdad no soy fan de la gente que quiere por ejemplo mejorar de primero la mochila supremo. Está bien las cosas que nos da, nos da una buena cantidad de contraataque, una buena cantidad de ataque básico. Está muy bien, pero el momento en que le vas a sacar mayor provecho a esto es cuando saques dos, tres marchas. Vas a sacar dos, tres marchas que van a tener, que van a aprovechar este 10 o 15% que si no me equivoco que da la mochila. A ver, vamos a ver. 14% que da, ahí van a tener tres marchas que van a aprovechar ese 14% de contra, ese 14% de ataque básico. En cambio, si lo maxías de primero vas a, a lo mucho, cuando maxías la mochila, a la par vas a tener a lo mucho una buena marcha que va a aprovechar un 14%. Para eso preferible una marcha que aproveche algo de su misma tropa. Por ejemplo, yo que sé, ¿no? Mercenario que aproveche la parte de defensa o jinetes que aproveche la parte de defensa de jinetes también. Pero bueno, esa es la parte de acá. Algo que no quiero que me confundan es las piezas de la mochila. La pieza de la mochila debería ser una de las que mayor tengamos que subir, la verdad. Voy a empezar yo a subir esto. Tranquilamente, las piezas de la mochila pueden ser las piezas moradas o las que mayor alto tengas porque son muy buenas. Daño de habilidad infligido demasiado bueno. Daño de escuadrón demasiado bueno. Daño, reducción de daño del escuadrón demasiado bueno también. Todas las piezas de la mochila son muy buenas pero son muy caras. Pero la verdad vale la pena subir estas partes de la mochila. Son muy buenas, de verdad. Mayor daño de habilidad infligido. Mucho daño más que vas a hacer al enemigo, ¿no? Y la parte de perfeccionar. Más de lo mismo. Hay mucha gente que es fan de perfeccionar la mochila por sacar velocidad de desplazamiento. No es tan necesario si somos lo que viene a ser jinetes ya que de por sí somos más rápido. Yo te recomendaría más que vayas nuevamente por los pantalones para sacar. Aunque sea un 2%, un 1% extra de velocidad de mejora de tecnología. Pero créeme que vas a sentir ese 1, 2, 3% que vayas a sacar de los pantalones de vanguardia. Yo voy a tratar de maxear lo más que se pueda los pantalones de vanguardia. Antes de, por ejemplo, irme por las mejoras más caras. Que ya estoy cerca de las mejoras más caras de la parte de tecnología. Por ejemplo, ya pronto voy a subir hasta el 9. También al 10 lo voy a subir. Y la verdad es que son bastantes días. Así que la verdad, pues bueno. Voy a tratar de sacar toda la velocidad de tecnología que pueda extra. Antes de pasar por estas mejoras que son bastantes, bastantes días. Pero al menos ese es en cuanto a mi opinión. De por qué los jinetes te van a ayudar muchísimo más al inicio. En cuanto a lo que viene a ser recuperación de estamina. En cuanto a lo que viene a ser velocidad de mejora de tecnología. Te van a ayudar mucho más en el equipo de comandante que otras tropas. Pero eso no es lo único importante. También tenemos otra parte bastante interesante. Que son los héroes. Antes la gente solía decir que la infantería era lo mejor. Porque la infantería era lo que salía rápido. E incluso teníamos a un héroe de infantería. Pues bueno, seguimos teniéndolo Rayboro. Pero ahora ya los héroes no se obtienen por generaciones. No se obtienen por tantos días. Ahora no todos llegamos los mismos héroes. Rápidamente ahora podemos sacar los héroes de segunda, tercera o cuarta generación de infantería. Por ejemplo, podemos esperar un tiempito más. Así ya vamos a tener a los de tiro y a los de jinetes. Así que amigos, por favor. Ahora no hay necesidad de que tu primer héroe, por ejemplo, sea Rayboro con Tom. Ahora hay mucha gente que sigue sacando Rayboro con Tom de sus primeros héroes. Y se llevan una sorpresa cuando viene una vela y los destruye, los hace, los hace añicos. Así que por favor, la verdad, no saquen esos héroes. No hace falta sacar a esos héroes, a Rayboro con Tom. Ya no son la prioridad que eran antes. Antes, por ejemplo, se decía que Rayboro era de los mejores héroes. Porque bueno, te salía en comisaría, lo subías rápido. Y podías tener a un buen héroe, la verdad, bastante duro. Bastante que te hacía bastante el aguante de forma rápida. Pero ahora, la verdad, podés esperarte un mes, dos meses a la ruleta. Y empezar a sacar, por ejemplo, vamos a decir la parte de jinetes. A buenos héroes como lo que viene a ser Vela. Como lo que viene a ser Elena. Esperarte al Top Commander y tratarte, tal vez, desbloquear al Top Commander al héroe. Es Ben Schieffer, que la verdad, es bastante bueno también. Hay bastantes buenos héroes de jinetes. Y la verdad, los héroes de jinetes son los que están mejor en cuanto a lo que hay en el juego. Por ejemplo, son los que no son los que harán el mayor daño. No siempre. No son los que harán el mayor daño. Pero tienen un daño, la verdad, bastante elevado. No hacen el daño que hacen, por ejemplo, los de tiro. Pero aún así, los de jinetes hacen un daño bastante, bastante elevado. No son los que aguantan más. No es que aguanten un montón como los de infantería. Que sabemos que la infantería aguanta bastante. Pero aguantan lo suyo. No caen tan rápido como los de tiro. La verdad, jinetes es como lo más balanceado que hay. Tiene un poco de daño. Tiene un poco de aguante. E incluso somos rápidos en el campo de batalla. Cosa que eso es algo demasiado importante. Por ejemplo, ahora, para no hacerte la vida tan complicada con todos los eventos que hay. Tienes al héroe de lo que viene a ser Cynthia Calamidad al inicio. O sea, literalmente te puede salir en los primeros días de comisaría. Y la verdad es que es un pedazo de héroe. Tranquilamente lo subes con lo que te dé la comisaría. Y la verdad, este héroe te va a ayudar muchísimo a hacerte la vida más fácil. En lo que viene a ser eventos como Terreno de Recompensas. Recordemos que este evento es bastante importante empezar a ganar. Hacer la ruleta lo más pronto que haya. Y siempre tratar de terminar la ruleta. Y Cynthia, por ejemplo, es un héroe que te va a aliviar la vida a la hora de hacer este evento. Así que yo, la verdad, te lo recomiendo bastante. También Cynthia es un héroe que te va a aliviar muchísimo para hacer la guerra del agua. E incluso Cynthia es un héroe que te puede ayudar un montón en tus primeros sellos. En tus primeros asaltos de archipiélago. Ya que, por ejemplo, vas a poder molestar a la gente que esté agarrando cemento. A la gente que esté recolectando. Y si van a ser, va a ser casi imposible. La única persona que de verdad te pudiera alcanzar. Sería otro menjinetes que lo tenga mejor subido que vos. Pero la verdad es que incluso entre menjinetes no nos alcanzamos a veces. Porque uno lo tiene un poquito mejor subido que el otro. O porque es más vivo jugando con lo que vienen a ser las cosas de recolección. Pues se mueve más rápido. Así que la verdad, yo te recomiendo bastante. En cuanto a héroes también, jinetes sea de tus primeras opciones. Porque, amigo, es lo mejor de verdad. Jinetes tiene pedazos de héroes. Tiene también en el equipamiento un pedazo de equipamiento al inicio. Recordemos que esto te va a tardar. Para tu primer supremo te va a tardar 6, 7 meses. Quizás 8 meses. Ahora con lo difícil que es llegar a ganar la arena en la aparición. Al menos en servidores nuevos. Pero, ¿qué te puedo decir? La verdad es que está bastante bien también los héroes de jinetes. Vela es un héroe que la verdad no envejece mal. Ya han pasado bastante tiempo de Vela. Y aún así, Vela sigue siendo uno de los héroes que más pone en lo que viene a ser campo de batalla. Sven Schiffer es uno de los mejores héroes que por pocos fragmentos te puede quedar un papacito de héroe. La verdad, muy, muy bueno. Cynthia, Cynthia Calamidad. Que con sus dos primeras al 5 te queda un héroe perfecto para lo que viene a ser salir a molestar. Salir a cazar. Un pedazo de héroe para los eventos de velocidad. Caterina, Calamidad. Si tienes 200 dólares, te recomendaría que te la des. Pero, si no tienes 200 dólares, la verdad es que ni compré sus paquetes. No hace falta. Pardon Wong, que es una artel nativa. Si no quieres irte por Cynthia, Calamidad. Pardon Wong es lo mismo que Cynthia. Es un poquito más lento. Pero, la verdad, es otro pedazo de héroe que a mí, al menos, me resuelve un montón en cuanto a los eventos de velocidad. Y también está, por ejemplo, el héroe de tercera generación, Elena. Que es el héroe que actualmente pega más en el juego. Como aquí dice, si el objetivo está flanqueado, el daño recibido por el objetivo aumentará a casi 6.000 por segundo. Que son 3 veces. Así que son casi 18.000 de daño que pega nuestra querida Elena. Es el héroe que más pega por daño de habilidad. Así que los héroes de jinetes, la verdad, es que están demasiado, demasiado bien en cuanto a héroes. También no se quedan atrás. Lo único que en sí se quedarían atrás los héroes de jinetes por si es que querías ser guarnición. No hay héroes de guarnición de jinetes. No hay como tal una guarnición de jinetes. No hay algo que te proteja la choza en jinetes. Pero, la verdad, es que como te vuelvo a decir. Los jinetes, digo, la guarnición no es tan importante. Recordemos que la mejor guarnición es la que no existe. La mejor guarnición es la que no hay. Así que un TP, un escudo y ya tenés tu guarnición lista y hecha, ¿no amigos? Así que bueno, luego de decirte a todo esto hermano, luego de haberte explicado lo que viene a ser la información del equipo. Luego de haberte explicado también los héroes. Al final de que los héroes más importantes ya no son los de infantería. Ya esos han pasado, la verdad. Ya pasó su momento de la infantería. De que la infantería era lo mejor al principio. ¿Por qué héroes te vas a ir? ¿Te vas a ir por infantería? ¿Te vas a ir por tiradores? ¿Te vas a ir por jinetes? Dejámelos saber en los comentarios. Me gustó mucho y nos vemos en el siguiente videíto amigos. La verdad espero que se haya entendido todo esto. Y al menos estas son en cuanto a lo que yo pienso amigos. Nuevamente decir esto es lo que yo pienso en cuanto a los héroes. Tanto en equipo de comandante siento que los jinetes tienen una mayor superioridad. En cuanto a equipos de comandante se le puede sacar mayor provecho. Si sos alguien activo, si querés ahorrarte aceleradores. En cuanto a eres la verdad es que de los mejores héroes para los eventos en general. Los jinetes la verdad sobresalen un montón. Es muchísima la diferencia. Tengo amigos que están iniciando con jinetes. Y ven la diferencia de por ejemplo gente de su poder con infantería. A ellos con jinetes. Ven que los jinetes son mejores en general para los eventos. En especial para un evento largo que es como el AR. Y el evento que es de juego Bounty Ground. Pero bueno amigos la verdad es que espero que se haya entendido. Espero que la gente eliza mejor sus héroes. La verdad es que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser. Pueden ser tiradores, pueden ser infantería. Pero en cuanto a mi me concierne. Uno de los mejores héroes para iniciar. Uno de los mejores tropas para iniciar. Es jinetes por todos los beneficios que te trae a la cuenta. Al menos en el early game. Recordemos que al final posiblemente en el juego tardío. En el late game vayamos a ser mixtos. Podemos ya ser tiradores. Podemos ser infantería. Podemos ser cualquier tropa que nos dé la gana. Pero al menos en cuanto al inicio. Uno de los mejores inicios para que tu cuenta la verdad fluya como la espuma. Es jinetes. Nos vemos amigos en el siguiente video. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil